Nos ocupamos de este caso de mega despojo porque Anadelia Acosta y las otras tres personas ya imputadas también por apropiarse de unos 725 millones de guaraníes deben comparecer el próximo 18 de octubre ante un juez penal de garantías. En el caso particular de Anadelia, la funcionaria de Cámara de Diputados, ahora la Contraloría General de la República, abrió un análisis. Va a estudiar la situación patrimonial de Anadelia Acosta. Para el 18 de octubre, los cuatro imputados deben presentarse ante el juzgado para su audiencia de imposición de medidas. La fiscal Norma Salinas considera que la causa está bien encaminada y adelantó que en febrero del año que viene debería presentar una acusación o desvinculación de los investigados en el caso. Asimismo, la gente recordó que todavía tienen dudas sobre cómo se realizó el acuerdo con la familia. Existen muchas aristas en el proceso que estamos determinando día tras día, atendiendo a que el escribano manifestó que él no realizó la escritura pública. Sí, y bueno, el contenido tendríamos que ver cómo se realizó. En el día de la fecha también tengo que celebrar que varios escribanos han comparecido y han manifestado que están preocupados por la situación en la cual se producen este tipo de eventos que son con escrituras públicas y llamándonos la atención a que tengamos cuidado en el futuro con este tipo de escrituras. Por su parte, Marcial Ayala, abogado de Anadelia Costa, dijo que aún no tuvo ninguna notificación sobre la audiencia y se limitó a decir que todo es muy incipiente aún. Ayer, a última hora, ya cerca de las 13, retiré la copia íntegra del cuaderno fiscal de investigación. Ahora mismo estoy en la oficina justamente viendo todos los detalles del procedimiento, la imputación y voy a estar ya interiorizándome detalladamente de todos los actos y diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público a fin de ir preparando toda la teoría para la defensa técnica. La funcionaria de diputados llama bastante la atención por el nivel de vida que posee y los activos que maneja. Entre ellos, destaca un vehículo de gama elevada que no condice con el ingreso económico que recibe por su rol de funcionaria.